Silvia Dubrovsky, ¿tenés invitados acá? Hoy sí, hoy traje invitados. Con visitas. Estoy sumamente contenta de mis invitados del día de hoy, porque ellos formaron parte de un proyecto que se inició el año pasado entre el profesorado de educación especial y de la escuela normal número 3, en la sede de Lugano, donde pudieron realizar sus prácticas, uno de sus talleres de prácticas, en un proyecto de pareja pedagógica. Y los invitados del día de hoy, Hernán Gómez, del profesorado de educación especial, y Regina Chivit, del normal número 3, han formado una pareja. Se han formado una pareja pedagógica. Excelente, bien, hablen cerquita del micrófono. Bueno, entonces la idea, un poco así como Jazmín estuvo contando estas experiencias de iniciarse en una escuela nueva y todo lo que implica, para ellos también fue una experiencia novedosa, porque han tenido que compartir el trabajo en una aula y pensar las prácticas de una manera diferente a la que tradicionalmente se piensa. Sabes, Elena, que los profesores de educación especial, los estudiantes de profesorado hacen sus prácticas solo en escuela especial, y los chicos de primaria en escuelas primarias. Entonces la novedad fue hacer prácticas junto con otro profesor, y en una escuela primaria especialmente para los chicos de LISPE, de profesorado especial, era una verdadera novedad. Y esto tiene que ver con que muchas veces los chicos del profesorado trabajan en espacios de escuelas comunes, en proyectos de integración, y sin embargo en la formación no habían tenido la oportunidad de ese tipo de experiencias. Así que, bienvenidos Hernán y Regina. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo fue esta primera impresión cuando sus profesores de prácticas les comentaron sobre este proyecto? ¿Cómo lo recibieron? Cada uno en su profesorado. Bueno, en el profesorado de educación especial tenemos ocho talleres. El último es el de la residencia, y Damián, mi profesor, había contado que se venía una propuesta de este tipo, de trabajar en parejas pedagógicas. Yo lo observaba que de tanto en tanto tiraba la mirada para mi banco. Entonces dije, claramente tengo que decir que sí. Si quiero aprobar, mejor que Dios. Entonces, bueno, no recuerdo ahora, creo que éramos dos o tres alumnos los que podíamos ir a esta experiencia. A mí me entusiasmó la idea. En principio tenía como miedo por esto mismo que vos decías. Yo jamás había pisado una escuela común. El profesorado de especial es como, tiene esto, ¿no? Digo, nosotros nos dedicamos pura y exclusivamente en nuestros aprendizajes a ir a escuelas especiales, donde vemos chicos con discapacidades diferentes. Motoras, después, bueno, tiene el orientado para ciegos, para sordos. En fin, es un mundo totalmente diferente para mí. Y la idea de trabajar en pareja pedagógica tampoco es algo que se había propuesto en mis años anteriores como estudiante del profesorado. Así que era todo nuevo y era un susto al principio. ¿Y vos, Regina? A nosotros nos había llegado la propuesta de la mano del profesor Atilio y también era nuevo y era raro y era pensar... Nosotros en el profesorado tenemos seis talleres. Los primeros cuatro los hacemos con pareja pedagógica, pero de un compañero nuestro, del profesorado. Pensar hacer el taller cinco, que para nosotros también es residencia, con un compañero ya era diferente a lo que se plantea en la trayectoria común. Y encima era un compañero que no conocíamos, que venía de otro profesorado con otra formación y era bastante inquietante porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Pero más allá de eso también estaba el entender que cuando vamos a un aula podemos encontrar maestros integradores, chicos que necesitan otro tipo de apoyos y aprender a trabajar con ellos es una propuesta enriquecedora de la formación. No es la misma mirada cuando entras a un aula y te presentan a una persona y te lo dejan ahí a un costadito, que cuando te lo presentan y tenés que trabajar a la par con esa persona. Que es lo que nos pasó en esta experiencia. Nosotros trabajamos a la par, más allá de nuestras diferentes formaciones o enfoques a la hora de enseñar. Y en ese trabajar a la par que comentabas, ¿cómo fue el pensar el trabajo en el aula? ¿Cuándo tenés que pensar con otro? Como bien decían ustedes, no están acostumbrados en la formación docente a pensar con otro la planificación, especialmente cuando ese otro ni siquiera lo conozco, ¿no? Bueno, nosotros lo principal era empezar a dejar cosas de lado. Uno cuando hace la planificación, la haces vos enfrente de tu computadora y vas viendo vos qué elegís, qué no elegís, cómo la vas armando. Y bueno, nosotros empezamos a dejar cosas de lado y empezamos a escuchar al otro. Que era esta la propuesta, me parece, también del trabajo, del proyecto. Escuchar al otro, que seguramente tiene una idea que puede enriquecer la de uno. Y así nos pasó con Regina. Incluso en el medio de la práctica, yo iba viendo cómo mis ideas iniciales se iban modificando a partir de que ella iba dando su práctica. Entonces esto favorecía muchísimo la siguiente práctica, el siguiente día. Y así pasó. Sí, la planificación cuando empezó era una, con una propuesta que trataba de ser amplia para que todos los alumnos lo pudieran lograr desde el lugar en el que estuvieran. Pero no alcanza. Y siempre contamos lo mismo con él cuando hablamos de esto. Al principio él me dijo, está divina, va perfecta. Y cuando la empezamos a poner en práctica dijimos, no, no está divina, no está perfecta. Empecemos a modificar. Y ahí es donde los dos tuvimos que ceder posturas, porque una de las cosas que les pasaba a los compañeros de Hernán y Hernán era la cantidad de chicos. Para nosotros era una cantidad normal, porque teníamos 22. Era poco. 22 chicos en primer grado. Para ellos eran una enormidad. Claro. Y era ceder y complementarnos. Buscar, bueno, a ver, de qué todo lo que el otro me está diciendo me sirve para modificar esto, porque no estamos llegando a donde queremos llegar. Creo que lo importante era que teníamos en claro igual a dónde queríamos llegar con la planificación. Yo les quería preguntar, digamos, si en ese sentido encontraron puntos de contacto entre lo teórico que aprendieron en el profesorado y la práctica, o si se encontraron un abismo, o si encontraron cosas que pueden usar y cosas que no. Un poco lo que... Una próxima pregunta también para Jazmín Vega, ¿no? Es decir, qué pasa con lo que uno aprende en el profesorado y qué pasa en la práctica, ¿no? Sí, a mí me quedó mucho una palabra durante mis años en el profesorado que decía reflexión, la palabra reflexión. Y hasta esta residencia yo jamás la había sentido tan fuerte. Y la verdad es que a medida que iban sucediendo las cosas, a medida que la experiencia iba creciendo, la reflexión sobre toda la práctica, particularmente lo que yo le proponía a Regina, todo el tiempo iba cambiando, todo el tiempo me iba cambiando las cosas que yo quería conseguir con los alumnos. Bueno, ¿seguimos conversando? Dale, vamos. A mí me gustaría que ahora cuenten cómo fue ahí, en terreno, en la lucha cotidiana. ¿Cómo se organizaron para llevar adelante el trabajo? Una parte de las secuencias de trabajo estaba armada porque nosotros habíamos empezado antes a conocer al grupo. La idea era también que podamos planificar, aunque sea una parte con ellos. Así que la mitad, el principio de la secuencia ya estaba armado, y como lo decía antes, él había dicho que estaba divino, lo tuvimos que modificar un montón de veces. Mientras lo habíamos modificado y lo estábamos dando, hubo que modificarlo para justamente que todos los chicos pudieran participar. Sí, personalmente mi primera parte, lo primero que intenté hacer cuando llegué al primer grado era conocer. Como dijo Reggie, yo estoy más acostumbrado a grupos de no más de 10 alumnos. 10 es un montón. 10 es un montón, teniendo en cuenta la realidad de educación especial. Pero acá eran 26 almas que estaban todas a los gritos, y encima tenían un montón de maestros. Estaba su maestra, estaba Regina, estaba yo, venían ustedes a veces a vernos. Ustedes soy yo. Así que era como... La propia. Pero me pareció que lo más importante en ese momento era como empezar a conocernos y generar un vínculo. Que creo que este también fue un punto clave en nuestra tarea, en nuestro trabajo y en el proyecto. Generar un vínculo con Regina, porque si no esto no hubiera funcionado. Y generar un vínculo obviamente con los alumnos. Este primer grado básicamente también tenía algunos problemas de vínculos que fuimos descubriendo con Regi. Algunos problemas de vínculo con la docente. Y haber descubierto eso también nos generó o nos dio más ideas para trabajar. La docente sentía, la docente del primer grado, sentía que a veces se quedaba un poco corta con el vínculo con sus alumnos. Y esto a nosotros nos daba más ideas. En vez de opacar el trabajo, nos generaba más ideas. Bueno, llegaban al aula y ¿cómo empezaba un día de pareja pedagógica en ese primer grado? Nosotros jugamos bastante con el cambio de roles. Lo esperado sería que Hernán hubiese tenido algún alumno asignado y trabajara con ese alumno o con algún grupo de alumnos para poder integrarlos a la actividad. Nosotros trabajamos con cambio de roles. A veces yo estaba con los chicos en los grupos y Hernán al frente de la clase. Y a veces estaba yo al frente de la clase y Hernán con los grupos. Y vamos todo el tiempo observando y viendo qué cosas modificar, haciéndole gestos al otro. Porque muchas veces en los grupos grandes lo que se nos pierde a los docentes son las singularidades, las ideas, lo que pudo decir uno, que habla muy bajito y que no se lo escuchó y que quedó opacado por los que gritan, por los que hablan más fuerte o por los que siempre tienen la palabra en el aula. Sí, el apoyo que brindaba el docente que se escabullía dentro del aula alrededor de los alumnos era un apoyo de información importante para el docente que estaba dando la clase. Y lo pudimos ver un par de veces cuando había alumnos que, por ejemplo, nos decían que estaban aburridos. Yo escuchaba, por ejemplo, estoy aburrido. Entonces, yo como maestro de apoyo en ese momento, adentro del grupo, decía, bueno, está bien, estás aburrido, ¿qué querés proponer? Y a la propuesta de él, yo intentaba acercársela a Regina y que Regina con eso pudiera conectarlo con la clase en ese momento. Y la verdad es que se dio con la clase que estaba dando en ese momento, que era la construcción de un cuento que tenía que ver con los monstruos. Bueno, este alumno decía que estaba aburrido porque él quería que los monstruos se asusten. El gran grupo había decidido que no asuste. Y bueno, yo esto lo aburría. Y esto lo aburría a nuestro alumno. Entonces, bueno, nada, entre Regina y yo pudimos lograr que este alumno que encima tenía algunos problemas de conducta pudiera conectarse firmemente con la clase que estaba dando Regina. Y encima, él, con su intervención, logró que otros alumnos también se conectaran de otra forma. Y así siguió la secuencia impresionante. Porque aparte, me meto porque conozco la situación, era una opinión que en general no era valorada en el grupo. Exactamente. ¿No? Entonces, fue, cambió esa perspectiva. Me parece que eso fue lo interesante que pudieron lograr ustedes, ¿no? Como mover ciertas posiciones que empiezan como a fijarse en los grupos respecto de algunos de los chicos y que la maestra relataba como que tenía un problema para vincularse, ¿no? Sí, nosotros íbamos a tener como un eslogan que era hacer visible lo invisible. Y esto tuvo como en común en los otros compañeros que estuvieron también formando parte del proyecto. Nos daba la sensación de que en el aula había alumnos que iban al aula. Pero no iban a clase. iban al aula. Entonces, este, me parecía que estaba bueno, nos pareció con Reggie que estaba bueno, a ver, ajustar un poco para que estos alumnos que iban al aula vayan a clase. Claro, era como aprovecharse teniendo como más orejas, ¿no? Para escuchar los que tienen una voz, esto que decías, una voz suavecita o temerosa o no valorada, ¿no? La verdad es que sí, la experiencia es como pensar en una verdadera aula inclusiva donde realmente todos sienten que tienen un lugar, que es lo que nos gustaría tener en todas las escuelas, ¿no? Sí, sí. Y esto de poder complementarnos dentro de lo que sabemos, de lo que tenemos como formación de nuestras distintas formaciones y poder buscarle el provecho a nuestras distintas formaciones también enriquece eso continuamente. Claro. No hubiese sido la misma experiencia si primero no nos hubiésemos integrado nosotros sabiendo que había cosas que teníamos que ceder y cosas que teníamos que aprender. Claro. De todas maneras, nada, yo me meto, pero retomando esto que hablábamos hace un ratito, hay otras experiencias en donde no se da tan fluidamente una relación en donde aparece como productiva y como se llevan bien, se conocieron, les parecieron que tenían cosas en común desde lo profesional y salieron adelante con un proyecto que funcionó. Digo, en otras situaciones por ahí, bueno, no resulta de esa manera y de todas maneras sería importante que se pudieran buscar puntos de contacto como para que la tarea o lo productivo entre el aula pudiera, ¿no, Silvia? O sea, este sería como el punto. Sí, por eso lo interesante de esta experiencia es que es una experiencia formativa. Totalmente. en lo que vos comentás es a veces las situaciones cuando vienen de hecho de un maestro que está como si Jazmín viene trabajando con su quinto grado y llega un maestro integrador o un APND a su aula y tiene que empezar a establecer como decía Hernán hay que establecer un vínculo a veces eso así no se logra de la nada porque uno está acostumbrado a tener su aula su trabajo su intimidad dentro del aula que aparezca a veces otro es movilizante y sobre todo cuando son periodos cortos también porque ustedes estuvieron un mes pero en este caso la experiencia era en el proceso de formación estábamos viendo de qué manera en este momento que están aprendiendo no se les va a pedir más que pongan a jugar lo que están aprendiendo y desde ese lugar ustedes han construido un montón en relación a eso ¿qué les quedó de la experiencia hoy? cada uno ¿hoy dónde están trabajando cada uno? cuéntenos yo estoy trabajando en una escuela especial privada a la mañana y a la tarde muy bien ¿qué grupo tenés? tengo un grupo de primaria que pertenece al primer ciclo ahí no están secuenciados del primero al séptimo pero se divide por ciclos exactamente yo estoy en una escuela privada a la tarde de primaria ajá ¿y qué? sí ¿cómo? ¿qué? ¿qué marca dejó en ustedes a atravesar esta experiencia? si sienten que dejó alguna marca ¿cómo se ven hoy en su trabajo cotidiano? yo me quedé con una palabra de mi compañero que la escuela tiene que ser hospitalidad y trato de ponerlo en práctica cuando ejerzo que la escuela tiene que ser hospitalidad en el amplio sentido de la palabra la escuela no solamente es el lugar al que van a aprender matemática o sociales la escuela tiene que ser hospitalidad y tiene que brindar esas herramientas para poder desenvolverse en el mundo y en un mundo inclusivo sí para mí esta fue una experiencia de intercambio que no había vivido y y hoy intento que todos los días sea así un intercambio mis alumnos no son mis alumnos son alumnos de la escuela son alumnos de la sociedad de sus papás de todos de todos nosotros y y me parece que ya tener eso es como es un tesoro para mí yo la verdad es que no lo tenía antes del proyecto y bueno la idea de la hospitalidad es algo que fuimos encontrando con los chicos con mis compañeros con Regina sobre todo pero la palabra hospitalidad la empezamos a entender a comprender y a vivenciar gracias a esos alumnos a los alumnos que nosotros nos encontramos se alinearon todos los planetas para este proyecto la verdad que se alinearon todos los planetas para este proyecto y estuvo muy bueno y fue una experiencia inolvidable y me parece que yo tengo muchas ganas de ser profesional en todo lo que tenga que ver con educación y esto me marcó para el resto de 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 mi vida profesional ¿qué edad tienen chicos? 35 la misma edad la misma edad bien tienen un largo camino por recorrer ¿eh? qué suerte qué suerte tener a los docentes tan futuros docentes tan comprometidos ¿no? la verdad que sí placer placer a ver yo que acompañé el proyecto y haberlos conocido más en detalle Regina fue alumna mía en el profesorado Hernán no tuve la suerte de tenerlo pero lo conocí ya somos familia casi ¿puedo preguntarles algo? ¿por qué eligieron la docencia? así algo cortito qué difícil qué difícil no trajeron cerramos con esto no trajeron estudiado esa pregunta hay muchas respuestas para esa pregunta muchos motivos pero creo que hoy el que prevalece es sentir que es mi lugar sí yo tengo un espíritu solidario un espíritu de asistencia que lo fui descubriendo cuando era chico y me parece que le encontré un lugar para poder poner todo eso para poder conjugar la solidaridad la asistencia y obviamente la educación a personas me parece que era lo más y una y una formación profesional para eso sí obviamente claro bueno nos sigue uniendo la pasión en este programa de Sintanía Educar y en todos los otros ¿no? es decir estamos siempre con con educadores con estudiantes este que que lo que sienten es pasión por lo que hacen y y esto dura muchos años ¿no? y y bueno empiezan la formación incluso antes como la semana pasada contaba Daniel acá un compañero de la radio ¿no? de cómo sus alumnos elegían o por qué esos alumnos elegían esta esta profesión este trabajo este y cómo la dignificaban ¿no? así que creo que es una muestra plausible de lo que realmente ocurre en muchísimas escuelas del país ¿no? Silvia sí 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 la verdad que sí este y lo que creo que a veces los profesorados y los que trabajamos en los profesorados tenemos que construir posibilidades para estos encuentros y que permitan digamos también ¿no? mostrar esta esta eh esta voluntad de construir nuevas escuelas ¿no? a veces a veces desde el profesorado nos tenemos que comprometernos más en general estas condiciones por eso aplaudo y digo una cosita aplaudo cuando desde en los profesorados empiezan a gestar actividades desde los mismos estudiantes comprometidos no solamente con este la tarea docente sino con lo que implica el trabajo docente y la dignificación de ese trabajo docente y uno los ve participando y la verdad que produce mucha satisfacción eso no quita que por supuesto haya dificultades que haya cosas que modificar que haya currículum que revisar este tareas que tareas temas este autores que no haya que revisar ni que todo esté perfecto pero la verdad es que a pesar de esas dificultades seguimos para adelante e intentamos ir cambiando las realidades que tenemos en realidades cada vez más positivas a pesar de que no siempre como en el momento actual tenemos políticas educativas públicas que realmente favorezcan digamos estos desarrollos yo quiero agradecerles y agradecerles quiero agradecerles muy especialmente venirse un sábado a la mañana con la vida cotidiana que ya contaron que llevan de trabajar tanto durante la semana les agradezco muchísimo que hayan venido y que hayan estado hoy acá en el programa muchas gracias a vos Silvia por ayudarnos por acompañarnos por guiarnos muchas gracias bien